Somos bastantes, que la anterior vez que vine en mayo, pues la hora fue, o el día fue desafortunado, nunca se sabe, aparte, todos los que voy me dicen, pues hoy tengo la mejor día, pues hoy tengo la mejor hora, ya, pues, perdón, somos los que estamos y somos los que teníamos que estar, si estamos aquí es que somos los que teníamos que estar, esa es la actitud, ¿no? Bueno, entonces nada, mi nombre es María Sánchez, vengo en representación de Guteray, soy trabajadora, investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia, coordino mi diploma de Inicialización, Sostenibilidad, Ética, Política y Educación Ambiental, que se llama ESEA, y bueno, entre otras cosas, pues colaboro con el Guteray para esto del pacto de los alcaldes, ¿vale? Para las jornadas de participación pública, red exclusiva, que son las que yo me ocupo de los pactos de los alcaldes. Mi compañero está en Sevilla y, bueno, pues pensaron, ya que este pacto de los alcaldes va de ahorro energético, pues en vez de estar los viajes de Sevilla a Valencia, pues vamos con una persona en Valencia que pueda dar estas charlas en nombre de Guteray y borramos en boya de carbón. Bueno, coherencia ante todo, a la hora de trabajar, que es lo mínimo. Entonces, bueno, esta charla ya es la segunda. Voy a hacer un pequeño primero recordatorio de qué es el pacto de los alcaldes, para todos los que no tenéis idea de lo que es o que no estuvisteis en la charla anterior, que sepáis más o menos en qué estamos, en qué estructura. Luego hablaremos de la metodología que hemos seguido para extraer los datos que tenemos actualmente. Os presentaré, en base a esa metodología, qué medidas planteamos para el pueblo de Cheche. Luego, presentaré también la metodología de la parte de adaptación, que es la metodología, una para la parte de reducción, de mitigación, es decir, reducción de consumos energéticos. Y luego está la parte de medidas de adaptación. Adaptación a qué? Adaptación al inevitable cambio climático, que no es una teoría, ya es una realidad, no nos guste o no, lo acepte Donald Trump o no. Es una realidad tratada por la comunidad científica, con hechos, bueno, día a día se manifiestan. Y luego participaremos en esa parte de charlar sobre las medidas y revisarlas en diálogo, ¿de acuerdo? Yo voy a hablar los diez primeros minutos y luego será un diálogo, ¿vale? Por nosotros. ¿Qué es esto del pacto de los alcaldes? Bueno, pues es un compromiso voluntario y quiero destacar eso, que es voluntario, porque hay que reconocer el buen hacer del ayuntamiento que decide adherirse al pacto, ¿vale? Porque no es una obligación actualmente. Entonces, un poco agradecérselo por haber dado ese paso en la vía de enfrentarnos al cambio climático y de prepararnos para el cambio climático. Es un compromiso que además adquiere un ayuntamiento libremente y voluntariamente de toda España, toda Europa, incluso fuera de Europa también hay otros países que ya se empiezan a adherir su ayuntamiento al pacto de los alcaldes por el clima y la energía sostenibles. Ese es el nombre completo. Viene, ya lleva desde 2015 funcionando, es heredero de otros proyectos anteriores, yo lo llamo la mamá IPA, el IPAES, el proyecto de acción, energética, sostenible, y el mayor covenant, que era el otro pacto de los alcaldes, uno se centraba en medidas de reducción, otro se centraba en aumento de resiliencia, en adaptación, y digamos que de la unión de esos dos proyectos, nace el proyecto del pacto, el convenio del pacto de los alcaldes por el clima y la energía sostenible, que ya contempla tanto la parte de reducción como la adaptación, la han fundido en uno, y viene en funcionamiento desde 2015. Cuando un ayuntamiento decide adherirse al pacto de los alcaldes, empieza a cortar un reloj, empieza un proceso, que lleva una serie de fases, que ahora voy a explicar brevemente, y bueno, lo primero dentro de esas fases, cuando yo inicio un proceso, es primero ver cómo soy, cómo estoy ahora, ¿no? Bueno, ya que el proyecto, uno de los compromisos que tiene en el pacto de los alcaldes es reducir los consumos energéticos, pues primero voy a ver cuánto estoy consumiendo, para saber si después de aplicar las medidas del pacto de los alcaldes, estoy efectivamente reduciendo como lo estoy produciendo. Es como el que comienza una dieta y el primer día se pesa para ver si la dieta le va funcionando o no le va a funcionar, ¿vale? Pues eso es lo que hemos hecho. Hemos realizado un inventario de los consumos energéticos de, perdón, cheste, ya no sé en qué pueblo estoy, de cheste, para ver realmente si las medidas que vamos a adoptar en los próximos años van a ir funcionando. Entonces, ¿qué se hace? Se toma un año de referencia común para todos los municipios que se adhieren al pacto de los alcaldes. Y ese año ha sido el 2010, ¿para qué? Para que podamos comparar de unos municipios a otros. Si todos los municipios tienen el mismo año de referencia, pues podemos saber quién contaminaba más que quién, quién consumía más que quién, ¿vale? Entonces, eso es un primer punto. Y luego también se toman los consumos que tenía el pueblo o la ciudad en 2015. ¿Para qué? Para ver tendencias. Puede ser que un pueblo esté disminuyendo su consumo energético, no porque esté haciendo las cosas mejor, sino porque simplemente esté disminuyendo la población, ¿vale? Entonces, claro, lógicamente sí disminuye los consumos energéticos, pero no estáis haciendo nada, ningún esfuerzo, ¿vale? Entonces, hay que ver las tendencias esas previas a que se den, ¿de acuerdo? Entonces, se toman los datos de 2010, los consumos energéticos de 2010 y los datos de los consumos energéticos de 2015, ¿de acuerdo? Eso en colaboración, por supuesto, con el Ayuntamiento. El Cotorrae no lo podría hacer sin la ayuda del Ayuntamiento, ¿de acuerdo? Que se sumergen sus papeles de facturas del año 2010 y muy amablemente no cede los datos. Todo esto viene coordinado por la Diputación de Valencia, ¿vale? Que es quien nos pone un marco metodológico, que es el lito sobre el que estáis firmando. ¿La hoja de firma de Acar Sábal? Sí, sí. Sí, va por ahí. Pues nos obliga a utilizar un marco metodológico, la Diputación de Valencia. Nos dicta, digamos, un listado de medidas. Ah, ya, un listado de medidas. ¿Te ha firmado todo el mundo? ¿Sí? ¿Tú no? No se me escape nadie. Pues, y bueno, estamos dentro de la estructura que nos marca la metodología de la Diputación, que viene, por supuesto, de la metodología a nivel europeo, ¿vale? No que se la saquen de la manga. Y, bueno, pues, en base a esa metodología y en base al inventario de esas emisiones, nosotros hacemos una propuesta de medidas aplicadas en concreto a esta ciudad, ¿vale? Luego, también, por otro lado, se estudian los riesgos y las vulnerabilidades de cada municipio. Por ejemplo, digamos que los puntos débiles de Chester de cara al cambio climático. Es decir, si en Chester hay riesgos de avenida, si hay riesgos de inundaciones, si aquí lo que es más probable es que son el calor extremo, la sequía, ¿de acuerdo? Y en base a eso nos sirve para conocernos bien y así poder implantar medidas más adecuadas a enfrentarnos a lo que va a venir. Porque el cambio climático es lo que se prevé que va a venir es más sequías, más temperaturas, más inundaciones, más lluvias torrenciales. Entonces, pues, si sabemos que un punto débil, en nuestro caso, es los incendios forestales, por ejemplo, y sabemos que eso puede, con toda probabilidad, aumentar, pues, vamos a preparar. ¿Vale? Entonces, esos dos análisis nos permiten establecer medidas de reducción y medidas de adaptación. Y con todas esas medidas, lo que se elabora es un documento que se llama PACES, Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible. ¿Vale? Ese documento se lleva al Pleno del Ayuntamiento. De hecho, una de las funciones de esta jornada, de la anterior y de esta, es que al Pleno no llegue ese documento de nuevas. Pues, sean medidas que ya se hayan visto, que no solo en esta jornada tiene que venir el Ayuntamiento de la Ciudadanía, también los miembros de la oposición al Ayuntamiento, para que en ese Pleno, pues, ya la cosa ya vaya de uno de nueva, sino ya haya sido un poco trillada. ¿Vale? Y luego, cuando se aprueban esas medidas en el Pleno del Ayuntamiento, ya se sube a la plataforma del pacto de los alcaldes el documento. Para compartirlo, es compartido, si podemos ver los PACES de cualquier otro municipio del mundo que se ha adherido, podemos copiar medidas de esa manera, de pueblecito del País Vasco, que alguien ha estado de vacaciones y ha dicho, pues, aquí tienen de maravilla organizado el tema del carro en bici, con los peatones, con los patinetes, y lo sé que, en un pueblo, pues, son doscientos. Vamos a copiarle las ideas, pues, ahí se pueden copiar, ahí se pueden ver. ¿Vale? Y todo esto, cada dos años, se le hace un seguimiento, una revisión, que lo que permite es ver si las medidas que hemos aplicado funcionan, no funcionan, si hay que apretar más, si hay que apretar menos, si hay que quitar algunas, si hay que añadir otras. ¿De acuerdo? Ese es el proceso a nivel general. Otra forma de verlo es esta. Digamos que aquí comienza todo, la parte de inventario de revisiones y la parte de estudio de los riesgos y las vulnerabilidades, y esta primera jornada de participación fue la que hicimos en mayo, que yo vine aquí con la intención de recopilar más información de cara a esos consumos y de cara a esos puntos débiles del pueblo, ¿no? Porque toda esa información, ¿de acuerdo? Están en las facturas, están en las bases de datos de la comunidad estatal, etc., pero nada como el contacto para saber más todavía del pueblo, ¿de acuerdo? Con esa información se hace una propuesta de medidas, que es lo que yo hoy voy a compartiros, y esa propuesta de medidas se vuelve a mostrar a la ciudadanía, se vuelve a revisar, para luego ya decidir qué medidas van o qué medidas no van en el PACES, ¿vale? El compromiso final del Pacto de los Alcaldes es, digamos, triple. Por un lado, reducir el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. GELIS, GELIS, gases de efecto invernadero. Ojo, 40% de las emisiones. No quiere decir 40% de los consumos, ¿vale? Una unidad de consumo no equivale a una unidad de gases de efecto invernadero, ¿vale? Hay que multiplicar por los factores de conversión en base a qué actividad tenemos a cabo, ¿de acuerdo? Pero el objetivo es reducir un 40% los gases de efecto invernadero con referencia a qué? Al año 2010. Todos los pueblos se referencian en base a ese, ¿vale? Lo que consumo, lo que consumí de energía eléctrica en 2010, hago las cuentas para ver a cuántos gases de efecto invernadero equivalen y ya sé que de eso tengo que quitar el 40%. Y, por otro lado, aumentar la resiliencia, que, bueno, la resiliencia, un término que está muy de moda, pero que muchas veces se confunde con resistencia o con adaptación. Y es esas cosas y un poquito más. No es solo resistencia, no es solo adaptación, o sea, no es solo ser flexibles, no es solo ser fuertes y resistentes, es algo más. Es que frente a un evento traumático, frente a una crisis, uno sea capaz, ya sea un pueblo, una persona o una entidad, de resistir ese embate, salir airoso, superarlo, saber adaptarse, aprender algo de eso e incluso obtener algo positivo, la posibilidad de obtener algo positivo de eso. Un ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, que en este pueblo uno de los peligros son las riadas, ¿no? Que cuando llueve, el pueblo está muy pendiente, y llueve muy fuerte y se forman riadas. Y puede dañar la estructura. Bueno, pues, para hacer frente a esas posibles riadas del futuro, que seguramente van a ser más violentas por el cambio climático, yo puedo construir unas infraestructuras, unos muros de contención, vale, ahí estás aumentando tu resistencia. ¿Vale? Pero, ¿y si además de eso yo hago, digo, mira, pues ya que voy a tener una canalización de agua, digamos, en momentos puntuales que llueve torrencialmente, ¿por qué no al final de esa pendiente construyo una especie de aljibe que me permita aprovechar esas aguas excedentes de momentos puntuales friadas para regar un parque o una zona de huerto urbano o lo que sea? Con esas aguas que, bueno, que no puedo evitar porque es una consumencia del cambio climático, en principio negativa, pero que voy a sacar un beneficio positivo de ello. Eso sí es resiliencia. Es intentar sacar lo mejor de un evento que aparentemente es negativo. ¿De acuerdo? Bueno, ahí ya estamos siendo algo más que flexibles, adaptables y resistentes. Estamos aprendiendo algo nuevo y mejorando. Bien, pues, ¿cómo se hace ese inventario? La metodología. Nos hemos centrado en dos ámbitos principalmente, el ámbito municipal y el ámbito no municipal. El ámbito municipal incluye, por supuesto, la metodología público, los edificios públicos, como este en el que estamos, los equipamientos que esos edificios puedan tener, pues, si hay una bomba de captación de agua, un pulso de agua, y si hay una caldera para calentar el agua de la piscina, lo que sea. Y también los transportes municipales, tanto la flota municipal, que en cada ayuntamiento, si tiene futboletas para mantenimiento, etcétera, como si tiene una línea de autobuses rurales, y luego los consumos dentro de lo que es no municipal, es decir, la zona residencial, nuestras casas, nuestros coches, transporte privado y comercial, el sector servicios, los comercios de aquí, lo que consumen las industrias de aquí. Esos datos no han ido puerta por puerta preguntándole a la gente cuánto mucho consumen sus factores de la luz, ¿vale? Esos datos se obtienen de base, de base de datos de la comida valenciana, que, bueno, son aproximados, ¿vale? Hay que tomarlos de ese modo, son aproximados, nunca van a salir exactos. Bueno, con estos consumos, por actividad, se multiplican por los correspondientes factores de conversión, y se hallan cuántos gases de efecto invernadero estamos emitiendo, ¿vale? Bien, lo que no voy a aburrir con todas las gráficas, pero dos resultados principales que se han hallado hora a hora en lo que llevamos de inventario aquí en Chester, ¿vale? Uno, que en el ámbito municipal, el transporte y el alumbrado público son los dos principales consumos, ¿vale? Esos son los puntos donde deberíamos actuar primero, porque es donde estamos gastando más energía, ¿vale? El transporte y el alumbrado público. Y en el ámbito no municipal, donde detectamos que hay más consumo, es en los combustibles usados en el transporte privado, es decir, coches, en la electricidad en las viviendas, y en la electricidad del sector servicio, de los comercios. Esos son los tres ámbitos donde primero deberíamos actuar, ¿vale? Si queremos reducir consumo energético. Bueno, aquí simplemente, a modo aproximado, estas son las emisiones, 17.482 toneladas de CO2 emitidas en 2010, si hacemos el 40% de esas toneladas, nos sale en 1993, que es nuestro objetivo de reducción, en este pacto de los alcaldes, de cara a 2030, ¿vale? Es un proyecto a largo plazo. Y por otro lado, otro de los objetivos del pacto de los alcaldes es aumentar un 27% el consumo de energías renovables, ¿vale? Si estamos consumiendo los megavatios estos, pues habría que reducir el 27%. Creo que esto ya es el 27-20% del consumo, ¿vale? Que tenéis. ¿Qué encontramos? Así, a grosso modo, en Chester, hemos visto que los consumos, lo que corresponde, el porcentaje del consumo energético que se lleva en el ámbito municipal, el edificio público, el cole, el agregamiento, el transporte público, etcétera, etcétera, es un 4% del consumo total energético. Mientras que el sector doméstico, servicios, transporte privado, es decir, el no municipal, es un 96%. ¿Qué me está diciendo esa cifra? A mí personalmente me dice que esto no es tarea solo del gobierno ni del ayuntamiento, que esto es tarea de todos. No solo tenemos que actuar desde el ayuntamiento y la parte administrativa para reducir los consumos del pueblo, sino que todos en nuestras casas podemos hacerlo también y contribuir muchísimo, porque eso es un 96%. Es muchísimo consumo. O sea, esto es una batalla de todos. Cada uno en su escala y en sus capacidades, ¿de acuerdo? Porque evidentemente todo el mundo tiene la misma capacidad, pero es un reto de todos. Bien, respecto a las medidas de adaptación, ahora presentaré todas las medidas juntas, las de mitigación y la de acción, pero primero termino con la metodología, respecto a la medida de adaptación y lo que buscan responder a estas tres preguntas. La primera, ¿cómo afecta el cambio climático a este municipio? En base a lo que preveemos que el cambio climático va a hacer, aumento de sequía, cambio extremo, etcétera, etcétera, ¿cómo aceptaría eso a este municipio? ¿Qué áreas o sectores se verían más afectados? ¿Y cuál es la capacidad de reacción de nuestro municipio? ¿Cómo podemos adaptar? Bueno, para calcular esos riesgos, ¿vale? Lo que se utiliza son bases de datos, ¿de acuerdo? Esto también es aproximado, bases de datos, pero en base a nuestra localización geográfica y climática, se puede ver qué riesgos son más probables aquí. Evidentemente aquí, por el riesgo de terremoto o el riesgo de un tsunami, pues es el caso, ¿vale? Lo sabemos por la localización geográfica, pero sí que tenemos riesgos de calor extremo, precipitaciones extremas, inundaciones, sequías e incendio forestal. Esos son los cinco riesgos principales que se darían en esta zona, por lo que la base de datos estatales nos dice, ¿vale? Y luego vamos a calcular, cuando calculemos el riesgo, vamos a calcular la vulnerabilidad, es decir, cómo de débiles somos frente a esos riesgos. Pero para ello necesitamos calcular también la capacidad adaptativa. Si yo tengo un alto riesgo de incendio forestal, porque tengo mucha masa forestal alrededor, pero tengo un plan de evacuación, tengo un parque de bomberos, tengo cortafuegos, tengo las sanidades de casos de incendio bien señalizadas, etcétera, estoy muy preparado con una capacidad adaptativa alta, por muy alto que sea el riesgo de incendio, como mi capacidad adaptativa también es alta y esto es una resta, no soy tan vulnerable, ¿vale? En cambio, si el riesgo de inundaciones es alto y yo no tengo ni un plan de evacuación, las carreteras que tengo de salida del pueblo están hundidas y no he construido nada que, en caso de inundación, pueda sortearla, etcétera, etcétera, oye, mi capacidad adaptativa es penosa, aunque el riesgo de inundación sea bajo, en el momento que haya una medida segura, son vulnerables a ese riesgo, ¿vale? Entonces, en base a esa parte de la vulnerabilidad se plantean unas medidas de adaptación siempre dentro del marco de lo que la metodología de la diputación nos permite, ¿vale? Que las medidas de adaptación no son muy extensas y lo que se pretende con esa medida de adaptación es un aumento de la resiliencia, ¿vale? Y ya saben el riesgo de lo que he dicho. Estos son los riesgos y estos son los sectores que se verían más afectados en base a esos riesgos que se han estudiado. Mediambiente y diversidad, salud, agricultura, agua, urbanismo, en relación del territorio e industria y energía. Con todo eso, por esos sectores y esos riesgos y los datos de las bases climáticas de la zona, se elaboran unas matrices de datos y se calculan los impactos que puede haber. Un impacto bajo, un impacto grave, un impacto moderado, ¿vale? Algunas de las bases de datos que se han usado, adaptar de la comunidad y sobre la fotografía y ya paso directamente a las medidas, ¿vale? a presentaros las medidas tanto para el bloque de la mitigación como para el bloque de la adaptación. Me dejame permitir que me sienten y como las medidas son muchas, os las voy a comentar de palabra, ¿vale? Pero ya me gustaría que estuvieran aprendizados, pero es que es otro, es un Excel en el que yo tengo que ir escribiendo lo que me vayáis diciendo entonces nos operativo y ponernoslo de cara, ¿vale? Entonces, empiezo por las medidas de mitigación en el ámbito municipal, ¿vale? Lo que vamos a hablar ahora, sé que seguro que todo el mundo está deseando decir, bueno, pues aquí el doméstico lo que voy a hacer. Ya, ya, pero primero vamos al ámbito municipal que es importante, ¿vale? Porque tiene que dar ejemplos, ¿vale? Bien, lo primero, en cuanto a equipos e instalaciones municipales, una medida que se puede tomar es la de insulatar la figura de un gestor energético local, ¿vale? Voy a levantar así. ¿Me permití que me ponga así en el índice? Informar. No sé cómo parece. Es que no veo la razón de ver, bueno, lo siento, es que va a no darla. Bueno, un gestor energético local es una figura que puede ser una persona que ya exista dentro de la comunidad de orientamiento, un técnico, una técnica que ya esté o puede contratarse una figura ya en una cinta externa o puede incluso compartirse esa persona que va a varios municipios y simplemente pues haga visitas culturales, ¿no? En el resumen lo que hace, lo que se dedicaría esa persona sería velar por el movimiento del PACE, lo primero, a promover nuevas acciones de ahorro energético hacer un seguimiento de las facturas, del consumo, de las potencias, pues si, puede echar una potencia sobreestimada o puede estudiarse la posibilidad de la discriminación horaria en determinados instalaciones o que se usan solo en determinados momentos puntuales del día, pues si las dependencias del aislamiento solo abren de tal a tal hora, pues intentar una tarifa de discriminación horaria que permita un ahorro también económico, ¿vale? O fomentar el uso de buenas prácticas, en fin, todas esas medidas que yo creo que ya en parte aquí los compañeros ya lo realizan, no sé si estimáis necesario una nueva persona, incorporar una persona, yo puedo ser una persona mediana, una nada completa. Aquí, lo han costeado, lo han estimado, lo que te dista la diputación, un coste de 20.000 euros al año, porque considera una persona contratada una nada completa, ¿vale?, ante el técnico. Entonces, bueno, un coste elevado, pero se puede resolver, ya te digo, absorbiendo esa tarea de la persona que ya está, ¿vale? Entonces, es una medida que la podemos dejar si queréis, aunque no vaya a suponer ese coste, lógicamente. Parece bien, la dejemos. Pregunto a vosotros porque se ha suelto lo del ayuntamiento. El problema es que ahora mismo no se permite contratar personal a los ayuntamientos. No es que ellos quieran o no quieran, es que la... Hasta que no cambien la legislación desde que la aprobó Montoro con el plan de ajuste este a los ayuntamientos, no se puede contratar a nadie. O sea, que no queda otra que asumir esa tarea. Claro, tienes que declarar la plaza de interés, pero era interés extremo, interés máximo, no sé qué, y te la tiene que autorizar el Ministerio de Hacienda, creo. Bueno, no sé si estoy confundido. Sí, técnico ahí. De hecho, ya lo he hecho. Me cuesta. Bueno, auditorías energéticas en el edificio municipal. Me piden que os pregunte si... Dentro del Paz se hizo una visita de evaluación energética, la compañera Echel, y no hacerla. Y creo que se hizo en el colegio, si no me equivoco. En el colegio. Eso, ¿sabéis si ha evolucionado en una certificación energética de ese edificio? Por ahora, ¿no? Pensáis que sería interesante hacer auditorías de distintos edificios municipales con el objetivo de detectar ineficiencias, de detectar, de sugerir medidas de ahorro? Una auditoría energética te puede costar 150 euros por edificio, que no es una medida cara. Por supuesto, todo lo que estoy diciendo son muy aproximados, ¿vale? Y mayorados, ¿vale? A la vez. Y bueno, pues, si ya conocéis muy bien consumo y tal, no es innecesario, por eso os pregunto, pero, a lo mejor, sí que lo consideráis interesante, porque haya un edificio en particular que haya estado más dejado. ¿Cómo lo veis? A ver, la realidad es que auditorías energéticas como tal, yo creo que a ficha de hoy no serían necesarias, porque paralelamente al proceso del PACES, el ayuntamiento ya se puso a realizar un diagnóstico energético que nos ha permitido, con datos mucho más recientes, saber los consumos de los edificios municipales. Pero comentaste, de acuerdo. Sí, sí, pero claro, estamos hablando de datos mucho más reales, que son de 2017 y 2018. Entonces, con ese proceso nos ha servido para poner sobre la mesa donde hay mayor consumo y qué posibles alternativas tendríamos para disminuir esos consumos. es decir, o bien... Sí, efectivamente, o sea, por ejemplo, el tema de abastecimiento de gas en fuentes alternativas, posible escasio, con consumos eléctricos, plantear dónde es viable técnicamente que allí las placas nos disminuirían un porcentaje X. Entonces, la verdad es que todo eso el ayuntamiento lo tenemos ya sobre la mesa. Y sí que tenemos claro dónde debemos ir actuando, pero, claro, es un proceso largo y sobre todo costoso económicamente, también hay que ver financiación. Pero que a fecha de hoy, efectivamente, pero que a fecha de hoy eso lo tenemos. O sea, que el tema de la auditoría a lo mejor en algún momento es reaccionado bien en el hecho. Perfecto, perfecto, nada, no hay problema. Hay más que hablar de ese aspecto. Deciros que, a ver, evidentemente, hablando mal y pronto, todas esas medidas que dices tú de placas solarecadas que son medidas que voy a mencionar y todo eso que está dentro del base son puntos positivos para obtener esas subvenciones y recargar la institución, evidentemente. Si luego vais a pedir una subvención para unas placas solares o un punto de recarga de vehículo eléctrico y tenéis empaces, pues tenéis más puntos positivos, evidentemente. O sea, el pase va a reforzar esa vía que ya habéis iniciado en el 2017. Sí, sobre todo, lo que hemos interesado en tener todo esto centralizado y que nos gustaría seguir teniendo todos esos datos un día al día es para la hora de tomar decisiones, pues por ejemplo, si tenemos dinero conseguimos una subvención por ejemplo, para instalar placas solares, saber dónde es más necesario y dónde se va a rentabilizar cuanto antes. Para eso va a interesar entonces la telegestión. Mucho. que es algo, claro, lo de la telegestión es algo que no tenemos pero que estamos en ello y lo hemos pensado de manera que mensualmente, claro, mensualmente, si conozcan los datos y sobre todo también por si hay algún problema en algún sitio, detectar. directamente a un pico de la subida y que se le atrae. Si hay una subida, efectivamente, si hay un consumo desorbitado hacerle frente y tenerlo controlado. Muy bien. Pues justo de eso vamos a hablar después. Así que, esta medida la doy por ya iniciada, ¿vale? Tomo nota y sigo, propongo otras cosas. Bueno, otra propuesta que me señalan. La posibilidad de instalar energía solar fotovoltaica en la biblioteca. No sé si es posible, no es posible con el tipo de azotea de hecho que tiene directamente. Esto yo creo que lo comentamos porque ya he ejecutado en la biblioteca y en el retén. Perdón, no. Que yo creo que es igual porque en la biblioteca es que tuvimos previamente antes de verano. Con Sergio. Sí, que dijimos que habían placas ya instaladas en el municipio. En el retén y en la biblioteca. O sea, que son cosas que se pueden incluir en el plan pero que ya están funcionando. Vale, perfecto. Pues se le habrá pasado a juntarlo. Vale. Y luego, instalaciones de energía solar fotovoltaica en el CEIT, en el colegio. Sí, a ver, eso es algo que también, ya te digo, son cosas que tenemos, que hay cosas pensadas pero... Sí, pero se eche la intención. Por ejemplo, hay que cambiar toda la instalación eléctrica para poder ser... O sea, hay ideas a ello. estudiarlo todo. Claro, y pedir presupuesto a diferentes empresas. Claro, y salación de energía solar fotovoltaica en el CEIT municipal. Ya la tenéis. en el CEIT municipal. Jornadas de concienciación y sensibilización. Ojo, estas que dije aquí son enfocadas al ámbito municipal. Yo luego voy a nombrar unas jornadas de concienciación y sensibilización enfocadas a todo el municipio en general. ¿Vale? Es simplemente una jornada de formación dentro de los propios edificios públicos. No sé, una cosa es el colegio y otra cosa es el ayuntamiento. Son diferentes ámbitos en los que hacer una jornada. Pero no sé si ya eso está iniciado, si es un proceso que ya habéis iniciado, si ya lo tenéis muy trillado, tenéis todo, cartelería en los edificios públicos, recordatorios de apagar la luz, temporizadores, detectores de presencia para que la luz apague solo o no hay nadie, ese tipo de cosas o vendría bien incidir un poquito más. A ver, sé claro, una cosa es la concienciación que está y otra cosa son los medios reales que tenemos. Entonces, por ejemplo, detectores de presencia pues falta mucho por hacer, pero... A veces no es necesario, por ejemplo, en un colegio no recomiendo poner un detector de presencia ahí los niños tienen que aprender a apagar la luz. Sí, pero un edificio donde hay adultos que puede ocurrir que alguien se le olvide una luz del daño o algo así pues no está mal, ¿no? Porque la inversión es poca, 85 euros de todo de eso y bueno, en determinados sitios que haya mucho flujo de personas, también es que depende de eso, del flujo de personas que tengáis. O sea, si tenéis edificios donde es verdad que pasan 8 horas de lunes a viernes mucha gente en el edificio pues tiene sentido hacer una jornada, hacer una formación o plantear un manual de manual práctica, ahí tiene sentido, pero un edificio que abre las flujas de semana pues a lo mejor es innecesario, ¿no? ¿Cómo lo planteáis? ¿Cómo lo pensáis? En principio interesaría... No, o sea, el edificio de formadas no son bien medidas, no bastante mal. Yo la dejo a falta de concreción, evidentemente me va a completar, pero en principio interesaría mal. La vuelta al poli para todos. Efectivamente, la siguiente medida es el control de presencia para iluminación interior, esos detectores de presencia. Si se ocupa algún edificio en particular en el que podría apreñer bien ese tipo de detectores. ¿A Escuela de Adultos? En la Escuela de Adultos yo creo que hay alguna instalada en los baños. En los baños. Sí, en los baños. El despacho del secretario. ¿Pabellón? ¿Pabellón deportivo? Yo practico el deportivo en el sport y después solo luchar. Muchas veces estamos en el club sin pabellón y me toca para el baño cuando yo no la he perdido. En el despacho del secretario también. 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 En el despacho del secretario y también. Pues nada, no. Lo quito porque es es哎ema redundante. A punto que ya lo hacen. De acuerdo, otra medida es un programa de escalas verdes que se basa en la metodología de 50 por 50. Entonces, un programa muy bonito porque consiste en que sean los propios alumnos de los colegios junto con los profesores en los que se hagan su propia auditoría energética en el cole. Entonces, aprenden a ver realmente cuánto están consumiendo, piensan qué medidas de ahorro podrían poner en su propio cole, se implica modificarse por sus manos respetuosos con esas normas y el beneficio de ahorro económico que consiguen en las facturas se reparte al 50%. Entre el 50% se lo queda el ayuntamiento porque es un ahorro y el otro se lo da el problema para una salida de campo o un equipamiento que es parte de árbol. Entonces, es un programa que es bonito y no sé, si interesa hablar de un colegio en concreto. Pues mira, esto del 50-50 lo planteamos el año pasado, cuando terminó el curso, lo planteamos para el curso académico 2018-2019. Y bueno, lo planteamos pero no tuvo éxito, no se quiso, por ejemplo, también los colegios ahora mismo tienen mucha oferta de proyectos y tal, para las que los docentes van súper saturados y entonces veían asumir esto como, pues lo veían inabordable. Pero el 50-50 es cierto que hay muchos municipios que lo están implementando, hablo del ámbito autonómico y es muy interesante la experiencia que cuenta porque nosotros visitamos coles para ver un poco lo que suponía en el día a día y la cadena extra para los docentes, ¿no? Bueno, docentes y personal implicado porque por ejemplo los conserjes son la pieza clave, ¿no? Sí. Son la pieza clave con esto. Entonces, está muy bien porque los niños estaban motivados y luego es que se conseguían reducciones, incluso llegaban al 20%, que es muchísimo. Entonces, de lo que ha dicho es cierto, si por ejemplo tú en un año consigues ahorrar el cole, con respecto al año anterior siempre es con respecto a los valores del año anterior. Por ejemplo, si ahorras 1.000 euros, no es que nosotros como ayuntamiento nos quedemos 500, es que 500 lo deben invertir en mejoras energéticas y 500 en lo que ellos quieran, el material, lo que ellos estimen. Entonces, en el tema de ese 50% que va a eficiencia energética, es el propio cole quien decide. Es decir, pues por ejemplo, es que tenemos un radiador que tiene unas pérdidas, ¿vale? O hay un ventanal que ahí es el más viejo tal, pues se cambia el ventanal, o bueno, o en fin, pero que tienen que ser medidas encaminadas a seguir mejorando la eficiencia, ¿vale? O un cambio a LED, o en fin, o un detector de presencia, varios detectores de presencia. Entonces, está muy bien porque al año siguiente se sigue ahorrando. Entonces, es un círculo, es un círculo que sigue. Y ya te digo, en otros sitios está triunfando esta idea porque primero el cole, pues digamos ese ahorro tiene esa motivación de luego que es para ellos todo. Y nosotros desde aquí, ya te digo, lo planteamos. No, no, no tuvo éxito, pero que es algo que no descartamos. ¿Volvermente? Claro, claro. O metodal no se puede volver a plantear. ¿Alguna idea de que colegio sería más candidato? No, no, es que eso se ofertó a todos los colegios. ¿A todos? Llegas, tienen exceso de oferta, de comunidades. Sí, sí. Entonces... Es sólimental, el trabajo ya hace un año. Sí que ha llegado el exceso. Entonces, para ese tipo de proyectos lo que sí que tenemos en mente es el tener siempre el tema de la telegestión. Tú no puedes empezar un 50-50 si no tienes la telegestión en marcha. Si no, no tienes unos consumos de base reales y claros para no calcular cuanto ahora. Vamos a estar en el tiempo. Pues eso, vamos ahora al alumbrado público y la primera vez es a la telegestión en cuanto al alumbrado público que creo que sí, me ha quedado clarísimo que me interesan. Sí, a nosotros nos hemos super interesado en eso. La dejo porque está claro que... Sí, en realidad el tema del alumbrado, la persona que tenemos aquí lo lleva todo lo bien que se puede llevar con las instalaciones que tenemos. Y luego también los sectores que tenemos por renovar y mejorar las luminarias, eso también lo tenemos en mente. Sí, eso íbamos a preguntarte, a preguntarte, la distribución de luminarias en el tipo LED, si se ha ejecutado y qué años. Sí, esto también se ha hecho los transformadores, se debe que también se han modificado los transformadores para que también sean más eficientes. Entonces, claro, esas gestiones tendríamos que pasarlas porque como ha sido de este año. A ver, hay parte que se ha hecho, pero hay mucha parte que queda por hacer. De LED, de cambio de luminarias. Sí, de cambio de luminarias, sí. Entonces, eso es algo que también el Ayuntamiento tiene presente. Tenemos además un estudio específico de alumbrado público y lo que nos gustaría es ver si encaja en alguna ayuda porque eso es un gran coste económico. Vale. Entonces, esa bufé también tenemos en mente y hay que hacer, por supuesto, porque aparte de... O sea, cuando hablamos de edificios o polideportivo hay que atajarlo. Pero cuando hablamos de consumos generales, que la membrada es donde se va... Vale, y tenéis claro exactamente entonces en qué edificio o en qué calle o en qué lugar tendría... Sí, 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 eso está... Lo que es que probablemente tengo que oculte Sergio o los datos que somos, ¿vale? O sea, que... Que... Y... ¿De cara a sustituir luminarias a algunas alimentadas con emergencia solar? ¿Tenéis algo? ¿Tenéis pensado en votar algo de eso? ¿Sí hay algo que tiene? ¿Ahí? ¿No? ¿No? Sí, sí. ¿Alguna alimentada con el caso de Arma? ¿Querían decir lo de la función del laboral que el día? ¿No? ¿Pasarías? 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 ¿Pasarías de los municipios? ¿Pasarías de los municipios? ¿Pasarías de los municipios? ¿Pasarías de los municipios? El otro día me preguntaron que aquí en el borde se podía utilizar la batería de condensadores para la energía reactiva. Podría ahorrar entre un 15% por más o costo económico. A lo mejor el consumo no, porque eso lo único que hace es parar sobre picos de consumo. Pero cuando hay picos de consumo lo que haces es pagar la energía de consumo. Claro, con la batería de condensadores lo que hace es bajar el pico de consumo y estar en el P1, en el P3, y a lo mejor en el P2. Y no estás parando el P3, que es donde tener que acompañar la campaña. Pero a lo mejor no es que te vaya a solucionar una emisión, o lo que es eso. Por lo menos te hace un error económico que tú lo puedes reinvertir en placas soldares, emisiones, y lo que hace es que el aparato que te dice lo que hace es que se pone a amplificar una línea, una línea que tengáis en esa calle, por ejemplo, y lo que hace es que la variación de tensión es que la regulación, que le gusta mucho. Eso es, es constante. Se ha quedado subida, que le queda, aparte de que no les ponga, que no les ponga, que no les ponga, que no les ponga, que no les ponga. Por ejemplo, con una inversión de 3.000 euros que hicimos en Suria, ya usó un ahorro de 30.000 o 40.000 euros. Eso se está creciendo. En Suria, en Progresista, nos lo comentábamos. Claro, claro. Se había planteado, hace ya años, que se les estimó. Bueno, yo creo que es una inversión bastante importante para que haya el ahorro, y ese es el ahorro de lo que estamos hablando, pero yo no sé qué tramo es, pero se lo pregunta a Carly y... A mí me lo comentaron el otro día, que es Carly, y en su exterior no sé cómo. Sé qué se está haciendo. ¿Se puede insistir? Si no, no se puede insistir. ¿Se puede insistir? Si no se puede insistir, si hubiera hecho, y a lo mejor, no supliríamos. ¿No se puede insistir? Eso, ¿no? Es necesitar la vida, esa plata no sale. Hay una propiedad y pagar el trato, si no. Yo no sé si poner una supervivencia, de la César, y el que es él. No sé si poner una supervivencia, que no se puede. No sé si hay que hacer, porque yo soy muy sensibilidad. Porque yo soy muy sencilla, porque yo no soy un registro. Sí, sí, sí. Gracias, señor presidente. A ver, yo lo que creo, por ejemplo, que en el alumbrado público que actualmente está temporizado por horas, que siempre digo yo con el cambio de horas también, ¿vale? En lugar de temporizarlo con eso, ¿por qué no poner sexores de luz ambiental? Y en el momento, claro, así también de paso, en verano hay menos horas de noche, estarían menos horas encendidas. Eso te lo permite la telegestión. Y en invierno, pues te hace más falta la luz, pues se encenderían un poquito antes y se apagarían un poquito en verano. Sí, sí, se la llega. Sí, se la llega. Que tú lo que haces es, por ejemplo, a las 8 de la tarde, se extiende la luz a máxima potencia, ¿vale? Entonces llega a partir de la una de la mañana, que ya no hay tanta potencia, entonces eso reduce la potencia, reduce la luz. Posiblemente apagas una farola sin una luz, sin una luz. Sí, pero hay unos reductores de potencia, entonces tú a las 8 de la tarde, enciende la luz. A partir de la una, baja la potencia de esa farola, alumbra, pero no consume tanto. Sí, además de que la potencia de la potencia de la potencia, también es interesante. Sí, una empresa que, vamos, estoy yo mirando, en práctica también está, son de baja potencia, consume menos, tiene los minutos y da bien. Sí, pero eso, incluso la televisión te lo permite también, se puede programar, para... Claro, es que, también la botella es una preparación de la potencia, es pan para hoy, no me parece bien, no me parece bien, tienes que hacer una inversión para que eso continúe. No sé, me explico, me explico, si te voy a poner una baja de potencia, ¿vale? Para una botella, pero la LED no te la permite, o sea, baja el consumo, un tanto por siempre, no llega jamás, puede reducir más. Perdona, no sé si se lo he preguntado ya, pero la sustitución de luminarias de artículo LED que se ha ejecutado ya, ¿en qué años se ha hecho? ¿En qué años? Ya solo se empezó, espera que me acorde yo, porque ellos no estaban. Te diría en el 12 o en el 13. ¿Fue la primera? ¿Fue la primera? ¿Fue la primera vez que venían de la divulgación? Sí, que hubo varios que venían, así fue de los sí, los del señor, los del mundo muy eran los, la oferta que ya que hizo diputación, la oferta no, la de la... Bueno, pues seguimos, en cuanto al alumbrado público, creo que ya tenemos bastantes medidas, pasamos al transporte público municipal, todavía no voy a ir a un sector doméstico, el transporte público municipal, luego se plantea la sustitución de vehículos por otros más eficientes, a largo plazo de carácter 2030, por ejemplo, vehículos híbridos, vehículos eléctricos, hay sucesiones que conoceis, probablemente hayan impedido alguna, a lo mejor, y estáis a la espera del transporte este, ¿no es así? ¿Cómo el vehículo va a...? El vehículo no lloran unos días, pero te explico. Ah, yo sí he ganado, pero era bueno. Sí, nos concedieron la subvención que era, bueno, tenemos ya dos puntos de recarga, un primer punto semi-rápido, con una ayuda de la Generalitat, y luego tenemos una segunda subvención que nos la concedieron, con un punto lento y un vehículo eléctrico que nos lleva entre ellos, vamos, en unos días. Luego, además, la policía tiene también un híbrido, y bueno, eso es un poco la línea que está consiguiendo, pero claro, son inversiones, esto, pues porque hemos tenido subvenciones, pero, claro, las inversiones son fuertes en vehículos justificados. ¿Hay problemas en el... Sí, eso, 30.000 euros, por aquí, ¿no? ¿Qué 70.000 euros, no es un vehículo? No, no, es que, no, porque con el dinero que nos daban hemos intentado ajustarnos al modelo más económico. Ah, ah, vale, no, pero sí. 17.000 está en torno a 20.000, 22.000. 22.000, pero me han dado el 100% de la subvención, no, de 100, el coche, el 80%, no, es un poco menos, pero es que, además, para poder ajustarnos al precio, lo hemos cogido con una modalidad que es el renting de batería, que por eso disminuye un poco el coste, porque nos va a... a ver, es muy barato ese precio. Si compras la batería, te vas a casi 30.000, pero claro, es que era un gasto que el ayuntamiento con respecto a lo que nos daban que la solución tenía que asumir mucho. Entonces, hemos puesto esa modalidad para lanzar ese desembolso humano. ¿Y en qué año se ha ejecutado esa... en el 2019, el vehículo eléctrico? Sí, el rey eléctrico este año, y el primer punto de recarga que fue el Sino Rápido, en diciembre del 2018. Y ese segundo punto de recarga lo instalaron en... sí, en julio de este año. El vehículo de la policía, yo ahí tengo pegas con ese vehículo bastantes. Ese vehículo no... Es híbrido, pero consume más que un gasolina normal. No es efectivo. No, no por tentación. No es híbrido, no solo... A ver, pero es que no hace falta... A ver, aparte... Discutir sobre la recarga... Sí, 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 está muy bien, pero... Los vehículos híbridos tienen un problema, ¿vale? Me refiero a que se lo digo a ellos, que se lo voy a decir a ellos el problema que tienen, porque el problema es que hay que saber conducirlos, ¿entienden? Es un problema, que si no les hacen una formación a los que conducen el vehículo, va a consumir más combustible que uno normal. Entonces el curso de conducción de cliente es una buena propuesta. Oye, por tanto, entonces a mí que yo cobre de menos. Vale, entonces seguimos. Un gestor general del parque móvil, o sea, si en la diferente concejalía tienen diferentes vehículos, cada concejalía, a lo mejor no se... Vamos a tener la llave en el buzón y conforme necesitamos la compartimos, compartimos los ordenadores, la oficina, el coche también, si no, no seríamos autosuficientes. Ya, ya os cuestionáis el parque móvil vosotros. Ya está, esto ya está, en la policía, 2018. Incorporación de criterios de vehículos ambientales, empleos de contratación, pues para el servicio de recogida de basuras, el transporte público, la limpieza diaria, etc. Esa incorporación no cuesta nada, las organizaciones municipales, el empleo de condición de gris. Pues queremos que las empresas que sustentan estos servicios inviertan en vehículos y gris. Eso se pone a medio de lo que... ¿Ya se tiene? Sí, se pone a medio de lo que... Vale, pues incorporado, ya se tiene. Vale, sigo. Ahora me paso al sector doméstico, por fin, aquí donde brigamos todos. Sector doméstico. Servicio de asesoramiento en materia de energía y cambio climático, es decir, pues puede ser que el propio Ayuntamiento vele por informar y asesorar sobre su ciencia energética a la ciudadanía, ya sea organizando conferencias, como esto que estamos hoy aquí, ¿no? Foros, stands, feria de la energía, creación de un fondo de documentación sobre estos temas, si hay una página web, un apartado en especial sobre energía fotovoltaica, que siempre hay muchas dudas también por respuestas a los paneles solares, o sea, ponérselo fácil y más calito al ciudadano para que no se pierda, que sepa que en su Ayuntamiento puede ir a preguntar, oye, ¿qué empresa o dónde me puedo informar sobre el plan paneles solares? Yo, por ejemplo, hago una propuesta que en principio se hizo sacar desde la cooperativa, pero al final no se ha ido porque tema propia especialidad y tal pudimos hacer, y no sé si sería algo viable desde el Ayuntamiento. La cooperativa tiene un prestado de energía que cada vez cambia a un proveedor que es más barato, ¿vale? Es que no sé si es pirámide, ¿vale? En principio se planteó desde la cooperativa hacer servicios a sus socios de esa gestión, quiero decir, de que se hiciese un tipo con todos los socios que quisieran entrar para cambiar de factura a otra de electricidad, mensualmente depende del precio del mercado de la electricidad. Bueno, esto es un poquito limitado, en la cooperativa, si lo tenemos y cada mes vamos a una empresa que es más económica, ¿puedes hacer un contrato por un mes? No, es que no, por un mes no, pero sí que vamos cambiando de teléfono. Digamos que compra energía a la mayor distinción 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 a la mayor distinción. No, pero claro, no es un placer, pero claro, no es un informativo de que se puede que no existe. No, no, nosotros tenemos que hacer un plan, porque no hay cooperativa, o sea, no somos un entidad, pero no... Pues a ver que nosotros... Pero eso lo hacéis... perdón. Lo hacéis para reducir el consumo. No, el coste. El coste. El consumo es el que hay que crear. No hay que crear. Sí, pero... Te envíten informes. Te van a emitir todos esos informes. Van estudiando el consumo y el gerencio. No hay problema. Bueno, o sea, que se te va viendo donde... Tiene que meter el mano a ver cómo se ha gastado más. Porque... Es decir, eso. A parte de que te reduce el tema de la patata... Te da un informe de eso de lo que está funcionando. Y lo va a tener un poco más caro. Sí, pero el cambio es el tema. O sea, yo lo que quiero decirte es... No, el cambio es el tema. Sí, eso es para la economía. Esa es la economía. Esa es la economía. Esa es la economía. Bueno, entonces... Hay que conciliar a la gente que no te interesa. No hay pena. No hay pena. No solo pagar menos. No hay pena. Si yo creo que hayas usado una cara, te la darás de... Que te sobraron la mano, si no se vean. Si tú te cuesta, no entiendes. Si tú te cuesta, no entiendes. Si tú te cuesta, no entiendes. De lo que es la factura eléctrica, ¿no? Porque hay muchas veces que tenemos contratado más de lo que consumimos y tal. Entonces, en ese aspecto, sí que desde la mancomunidad ha dado el servicio a la ciudadanía de saber cuando te llega la factura, qué es. Y a lo mejor a partir de ahí poder tomar decisiones. Eso, bien. Bueno, luego el tema de asesorar. Yo ahora es que lo voy a junticar. Este proyecto no puede meterse en asesorar en una empresa privada, ¿vale? Porque tú asesorar, tienes que asesorar en qué empresa irte. No, pero aquí lo que se sugiere en el servicio de asesoramiento material y cambio climático es lo que se sugiere son campañas informativas, ¿vale? Bueno, pues, el ahorro energético que supone cambiar a la gran ley o adquisición de electrodomésticos de alta gama de... Claro, otra cosa que sí que se podría hacer desde aquí, que yo creo que no se hace, es dar difusión a las campañas de ayudas que están saliendo. Las de noves, desde la localidad, que hay veces que la gente no lo sabe o no se entera, entonces salen cosas muy interesantes, igual desde aquí, avisar. Se han publicado ayudas para el cambio de calderas, el cambio de aislamiento, lo que sea. O sea, el servicio de asesoramiento, vale, eso es una gran pérdida. Esa es la pérdida, es eso, tal cual. Tanto para el hecho doméstico, como para el entrenamiento y cerramiento, como para calderas de edad, esas son tres... Pero las placas usuales se pueden poner individualmente? Sí, sí, ya se puede. Es que había una temporada que no tenías problemas. Le comento, le comento, ya cambió el gran decreto en octubre de este año, del año pasado, perdón, cambió ya el llamado impuesto al sol, vale, que de hecho el impuesto al sol nunca se aplicó realmente a hogares, porque era un impuesto que se aplicaba a potencias de más de 10 kilovatros, normalmente lo que tenemos en ocho hogares son cuatro, cinco, seis, vale, no tenemos potencias de más de 10 kilovatros. Realmente a nadie se vinieron a su casa a quitarle la vaca solar porque estuviera produciendo mucha energía, porque no, no, era para tener energía para otro consumo, vale, pero de todas formas salió un real decreto, se fueron a los tribunales de Europa, donde está, tal, la sentencia europea falló en favor de la gente, de que se quise derogar el impuesto al sol, vale, y se quitó, vale, desde abril, que es año ya publicado, ya no existe, ¿de acuerdo? Entonces, usted perfectamente se puede instalar unas placas fotovoltaicas en su casa, incluso puede prestarlas compartidas con más de un vecino, incluso si están a menos de 500 metros, puede alquilar una nave, tenerlas ahí y que le suministre energía, siempre y cuando usted tenga un cable de energía de baja tensión que le llegue a su casa, se le puede conectar la plaga solar, no necesita batería necesariamente, ¿vale? Usted teniendo un suministro de energía, en el momento que sea de noche o que sea nublado, que tal, y que la energía solar no te esté abasteciendo, usted va a consumir de la compañía eléctrica, ¿vale? O sea, tiene la cantidad normal, no, no tiene que tenerle una factura, lo que pasa que el cable discrimina entre, da prioridad a la plaga solar y a falta de energía por ahí, pues usted consume del cable. De la compañía eléctrica. De la compañía eléctrica que tiene, ¿vale? Entonces, lo leo. Es que es una de las cosas que yo llevo en mi cabeza, de poner de mis placas solares pero no quitarme la electricidad. No hace falta, no hace falta quitarle eléctrica, no hace falta para nada. Eso si yo vive en una casa aislada que no tiene suministro eléctrico, entonces se necesita una batería, ¿vale? Entonces, sí, pero no hace falta, no es imprescindible. Y otra cosa, que es importante que la gente no suele saber o duda o tal. ¿Qué pasa si yo produzco más de lo que consumo o consumo, o al revés, o consumo menos de lo que más de los productos, ¿vale? Bueno, usted su factura de la luz, sea la compañía que sea, usted tiene unas tasas fijas que es por la potencia que usted ha contratado y una parte variable de su factura que va en función de lo que usted consuma, ¿vale? Si usted se va de vacaciones y en su casa no hay consumo durante ese mes, pues usted solo va a pagar las tasas fijas. Si usted está en casa, pues para pagar las tasas fijas, más lo que es un consumo. ¿Está claro, no? Bueno, si usted necesita una placa solar, ¿vale?, para tu consumo, no va a tener más remedio que seguir pagando las tasas fijas. Eso nunca se lo va a quitar, ¿vale? Porque eso es simplemente que te estén dando el servicio de tener electricidad de una determinada ODEF que te llegue a casa, ¿vale? Lo que usted se puede ahorrar es la parte variable de la facturación, ¿vale? Que usted produce tres y ha consumido cinco, pues usted va a pagar dos, ¿vale? Que usted ha producido cinco y ha consumido solo tres, esos dos los regalos. No se los van a pagar, ¿vale? O sea, como mucho usted se va a descontar a cero la parte variable, pues no estás fijas, la parte de la facturación, ¿vale? Entonces, eso influye en el periodo de la amortización de una placa solar, ¿vale? Evidentemente, si nos tiran dinero por la electricidad que nos sobra, pues la amortizaríamos antes, pero actualmente no es así, ¿de acuerdo? Lo que usted se puede ejecutar es la parte variable, ¿vale? Eso, y se le hace el balance neto mensual, no anual, ni día a día, se le hace mensual. O sea, al cabo del mes, sí, también, en su vez, hay quien más. Una de las opciones también que se plantean es fomentar el termoaventamiento, campañas para que la gente se pase a energía solar, pues, por ejemplo, disminuyendo un poco el IBI con una bonificación del IBI a aquellos vecinos que se instalen placas fotovoltaicas, placas solares. Fotovoltaicas o térmicas, también, a baterías solares. Sí, seguidamente, que se ha puesto el termo de Aqriba. Con planas global, exacto. Pregunto, pregunto, ¿interesa lo de la bonificación del IBI? Interesa lo de la bonificación del IBI. No tengo nada de la bonificación, porque tengo una lectura en plan de que no le llega bastante, o sea, el descontarle poco, pues, el 50% del IBI a un ciudadano, si son 230 euros, eso no le va a influir que le llegue bien a lo que es el IBI. Es la inversión de las placas, pero a lo mejor lo que estamos nosotros mirando es el tema de un leasing para la ciudadanía y para las comunidades de vecinos. Y entonces, desde el Ayuntamiento, promover ese leasing, entonces, ahí sí que le llegaría ese beneficio a las personas que quieran ponerse placas. Lo de el IBI es una... El IBI es que no suena mal, es que, por ejemplo, el Palabra del Soleil ofrece una reducción del 50% del IBI durante 10 años. A los vecinos que se están en la capacidad. Pero aunque sea 10 años, el 50% del IBI al 100 euros. Es que hay, hay sitios aquí de 400, 500 años. Pero es previa, es incentivada. O sea, durante 10 años... Con esa incentivación no veo yo que se llegue a incentivar a la gente, más que incentivar, hay que ayudar a las personas que no llegan con el tema económico. Es que, bueno, yo pienso que si la gente en el pueblo hubiera una charla, una informativa donde explicara que la posibilidad de tener placas solares sí que ahorraría en su factura de la luta también, porque yo pienso que igual la gente sí que daría para encima, tienes una parte de subvención por ponerte la placas solares. Yo pienso que la gente igual sí que diría... Y ahora sí que estamos trabajando con 8.000 o 9.000 euros por familia. 9.000 euros por familia, conseguir un 50% de subvención ayuda muchísimo. Pero también tenemos que pegar otros empujones porque hay familias que invertir en 3.000 euros o 4.000 euros de golpe no puede. Entonces yo creo que conseguir un leasing o algo así o un rentino o algo para que esas familias puedan llegar a tener esas placas, yo creo que es más necesario que un recuento de un 50%. ¿Pero tú eres de leasing? ¿Pagar 40 o 50 euros al mes? Más de la luz. No, porque el equipo fotovoltaico ya te incluiría los acumuladores. Te pitar la luz eléctrica por completo. Te la puedes pitar perfectamente. Hombre, si tú ves que mejor 50 euros al mes, lo que estoy diciendo, eso cada uno tiene una visita política. Yo no sé si lo hiciste, pero yo veo que... Es que la familia real es... Te la quitas si quieres baterías. Si quieres quitártela, claro. Te la quitas si quieres. Te la quitas si quieres baterías, pero actualmente... No, te puedes poner... Si te pones un leasing, tú vas a pagar la luz eléctrica más aparte el leasing. Está bien. Te pones la placa, te pagas la placa y te compras... Te gastas 6.000 euros en la placa, vas a pagar la placa y vas a pagar también la luz eléctrica, que es lo que ella quiere. Ella quiere ponerse placa, pero mantener la luz eléctrica. Pero yo te estoy diciendo... A la hora de un leasing... El sistema que tú te pongas... Escúchame, a la hora de un leasing... O sea, estamos hablando... La subvención del leasing, que para mí es perfecta, pero bueno... La subvención del leasing. Entonces tú dices... No, porque toda la gente no puede llegar a eso, ¿vale? Porque eso... Vale, claro. Vale, entiendo. Entonces tú ahora coges y me dices... Un leasing. Muy bien. Es que yo tengo que pagar los 100 euros de luz más los 50 de leasing. No. No. Vale. No. Perdón, perdón. Tienes razón. Porque está produciendo... Perdón. 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 Tienes razón. Decir que pagaba, pagó 50 de luz... No. Y 50 de leasing. No. No. Tampoco. Porque tienes que... Tú tienes que... Tienes el acumulador que te va... Y ande poco yo el acumulador. El acumulador... El acumulador... A ver... Tienes baterías que son de dos dedos de bordo que las pongas a la pared. Eso irá a él. Eso irá a él. Seguimos, seguimos. Tienes baterías de dos dedos. A ver... Yo lo que pienso es que si hay familias en el pueblo que tienen unas dificultades para llegar a final de mes o pagar la luz, yo pienso que hay que ayudar primero a esa gente que haga... A la familia que se quiera poner por capricho una placa solada. O sea... Antes... Pero... O sea... Hombre, pues... Ya, ya. Pero... Yo pienso que hay que ayudar primero al que no puede llegar y no puede pagar. No puede llegar a eso. Lo llevar a eso. Lo que tú dices David del cálculo, eso todo dirá los informes porque tenemos que ver los informes a ver qué gasto. Claro... Ahí ya se ve en qué empresa que tiene que hacer, qué precios que hace cada una... O sea... Yo ahora mismo lo que entiendo es que te lo vas a ahorrar por un lado y te lo vas a gastar por el otro. Lo cual nos quedamos exactamente iguales... ¿Y si te haces cuenta del IBI? Si me das cuenta... Yo al IBI... Pues mirad... Si te haces cuenta del IBI... Si te haces cuenta del IBI... Si yo tengo un IBI... De 300 euros... Para 10 años... Sí... Son 150 a 10 años... No... 150 euros... Me ahorro... No... 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 René... El IBI tienes un tramo municipal y un tramo nacional... Tú no puedes descontar el tramo nacional... Tú no solo puedes bonificar a ningún ciudadano... Es del tramo municipal... Tú solo puedes bonificar el tramo nacional del IBI... No... No... El municipal... Exacto... A ver... ¿Qué son? Yo creo... Que de 300... Que de 300... De 300... No te van a dejar... 20 euros al año... No, no... Es que es un incentivo... Es que es un incentivo... Es que es un incentivo... Sí... Yo lo que pienso es que... Has dicho la chica, eh... Hay que hacer algo más... ¿Eh? Hay que hacer algo más... Los incentivos ya nos tocan... Ahora hay que hacer algo más... ¿Cómo que nos tocan? Con un incentivo... Solo un incentivo... No llegamos a nada... Tenemos que hacer algo que llegue a todos... A toda la ciudadanía... No lo sé... Yo a todos... Si te lo digo... Espero que te lo vuelva a repetir... Escúchame... Mira... Entre comillas, eh... En 10 años... Sí... Te lo pago... Es la hora de... Yo te pago... Yo te pago... El consumo... O sea... El IBI te lo... Reduzco al 50%... ¿Vale? Que a los 10 años... Es un dinero... Más aparte... El consumo que tú te estás ahorrando... Al ponerte la placa... Ya tienes... Más de la mitad... De la placa pagada... 50 euros por 10... Son 500 euros... 50 euros por 10... Pues tú... No te lo... Lo de IBI... Perdona... Yo pago más... De 50 euros... En la casa principal... Tú le das cuenta... El 50%... Eso ya... Sí... Exacto... El 50%... El ayuntamiento... No queda con la nota... Ah, vale... Si no... Si no... Si no... Claro... Pues no me sabéis temas polémicos... Leche... Irma... Sobre el IBI... Buah... Vente un pleno... Entonces... Es que... A nivel de detalles... No podemos escullir... En el pleno... ¿Vale? A ver... Aquí vamos a enfocar... A grandes rasgos... Por donde pueden ir los chinos... Yo ya he tomado nota de... IBI o no... En una desgracia... Siento que estamos... En temas... Muy, muy, muy concretos... Que no hemos... Que no se le decía... Claro... No, no... Así que tampoco hemos puesto... A ver si son viables o no... El tema del... El tema del... Claro, claro... Esto es... Te haces... Pero que... Nos estamos enfascando en cosas... Que... Que en cada momento... Vería... Pues eso es... Exactamente... Vamos a tirar por allí... Uy, no... Vamos a ir allá... ¿Vale? Ya vemos que nos encontramos en ese canal... Comentar el tema de fotovoltaica... Desde luego... El camino que podemos hacer desde aquí... Esto tenemos que ver... Claro... Exacto... Exacto... Ahí estamos de acuerdo... Entonces... Siguiente... ¿Vale? Medida... La organización y la sensibilización... A nivel... Ciudadanía... ¿Vale? Ofrezco... Yo tengo un grupo... Formo parte de un grupo de transición... En Valencia... ¿Vale? Y además... Estoy en contacto con... Con... Bueno... Gente de mi grupo de transición... También... Forma parte de un proyecto europeo... Que se llama... Municipalidades en Transición... ¿Vale? Municipalidades en Transición... Que lleva tres años funcionando... Un proyecto piloto europeo... Y os explico... A nivel de concienciación y sensibilización... De la ciudadanía... Como nuestro grupo lo forma... Expertos de diferentes... Ámbitos... ¿Vale? Os ofrecemos... Gratuita y voluntariamente... ¿Vale? Si en algún momento... Os podemos ayudar... Para realizar una conferencia... Un ciclo de documentales... Sobre cambio climático... Mediamente... Una charla... Poner un stand... Para informar sobre... Una energía fotovoltaica... Eh... Lo que sea... Tenemos muchísimos contactos... Conocemos muchísima gente... En estos campos... Eh... Profesionales... Yo además... Por... 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 Un saludo... De alto nivel... Jorge Recho... María Llorero... Antonio Turiel... Gente... Pues... Investigadora... Respetable... Y... Muy... Muy profesionales... Entonces... Si queréis... El... 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 Tengo... Y... El señor no me refiro a la asociación... Sí, por ejemplo, una asociación, un grupo colectivo, ¿vale? No, de Nuria Sánchez y León, Nuris Sánchez y León, le de... No, N-U-R-I-S-A-N-L-E. Repito, N-U-R-I-S-A-N-L-E. Arroba G-M. Eso de modo informal y luego de modo más formal está ese proyecto de municipalidades en transición que implica la colaboración de ayuntamiento y ciudadanía, porque es para hacerlo modo con codo con la ciudad, con el ayuntamiento, pero implica una metodología en concreto, ¿vale? Entonces, también se puede realizar de modo gratuito, pero eso hay que registrarse en la plataforma. ¿No hay que formar parte de un proyecto? Sí, simplemente es solicitarlo a través de la página web de Municipalities in Transition, está en inglés, ¿vale? Un proyecto europeo, que está subvencionado a nivel de Europa, y bueno, una de las personas de mi miembro del grupo de transición es miembro de ese trabajador dentro de ese proyecto. Entonces, si os interesara, pues lo mismo, me escribí, me dijeron, ¿cómo puedo entrar en contacto con este proyecto? ¿Vale? Y he enfocado a eso, a la transición en pueblo y ciudad, ¿vale? Entonces, a nivel de jornada de concienciación, pues ya tenéis ahí una limita de mi parte, ¿vale? Pero esto, ya digo, es una limita de concienciación. Bueno, en cuanto al sector doméstico, esas son las medidas que se planteaban. Ahora sería el sector servicios. Aquí plantean la posibilidad de fomentar que el sector servicios sean pequeñas auditorías energéticas, ¿vale? De alguna forma, hacer una campaña informativa de cara a los comercios, informando de las ventajas de una auditoría energética para reducción de costes, mejora y mejora de la competitividad. Incluso también, perdón, no lo he dicho antes, pero campañas de fomento de empresas que distribuyan energía verde, ¿vale? Tanto a nivel doméstico como a nivel de los comercios. Empresa, ya sabemos que la electricidad que te lleva es la misma, sea de la empresa que sea. La pregunta, la duda que tengo, ¿energía verde es de qué tipo? Renovables. O sea, empresas que... ¿Distribuidas las renovables? ¿Distribuidas las renovables? Sí, empresas que tú cuando pagas la factura de la luz, sabes, porque tienen un certificado de origen renovable, que lo dice la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, ¿vale? No es porque lo digan ellas, es porque están certificadas. Tú sabes que tu dinero va a ir solo a un modelo de negocio que invierte ese dinero en energías renovables. Eónica, solar, solar térmica, etc. ¿Vale? Hay otras empresas que teniendo energías renovables también queman carbón y queman combustión de fósiles y tienen centrales, chupan centrales nucleares. ¿Vale? Entonces, la energía que te llega es la misma, es más cara y es más barata en el precio del mercado. Pero tú eliges con tu dinero apoyar un modelo de negocio u otro. Es simplemente eso. Hay un montón de empresas de energía verde, no voy a decir el nombre, porque no, claro, pero por ejemplo yo me he pasado una empresa de energía verde y, bueno, pues pago lo mismo. Pero por lo menos en que mi dinero va a algo que a mí, éticamente, me parece mejor. ¿Vale? Entonces, se puede hacer un baño en informática sobre eso, se puede tanto para el mercado como para el ciudadanía como para el negocio. Si, o sea, no es que se trata de beneficiar a las empresas sobre otras, pero ya que uno de los objetivos del PACE es aumentar un 27% la energía procedente de fuentes de origen renovables, pues hay que apostar por apoyar esas empresas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, otro proyecto interesante sería aquellos negocios que, por ejemplo, se pasen a energía verde, pues dar energía verde o que pongan flaca fotovoltaica o que, en fin, que hagan con auditoría energética que se implique de alguna forma en el trabajo energético, pues premiarlos o bien, como precios anuales, lo que sea, o bien, simplemente distinguirlos con un distintivo municipal. ¿Vale? Que pueda aparecer en la puerta del comercio como comercio verde. Esto es un comercio local, tal, pues, ecológico y sostenible. Comercio ambientalmente amigable o sostenible. Hay un proyecto de la Consellería de Economía Sostenible que se llama Proyecto Green Commerce, no se volvió la palabra en inglés, pero comercio verde, y podéis adheridos a ese proyecto de la Consellería o podéis crear vuestra propia etiqueta municipal. ¿Vale? ¿Vale? Son las vocaciones que os damos. ¿Vale? No sé cuáles me interesarían más en principio. ¿No estás preguntando? Sí, ¿no? Por borrar una o la otra. Es que directamente en principio me dicen, no, no, el proyecto Green Commerce de la Pasellería, no, nosotros le etiquetamos municipal. Yo creo que siempre cuando inicias algo es más sencillo. Inicia algo que está creado antes de poder ser creado. Pues entonces, tengo el primer comercio. Y eso también lo del primer comercio. ¿Pero si se refiere a energía o se refiere a más...? Al modelo de energía. Sí, ya, pero claro, porque... No sé si incluye... No sé si incluye... Desde luego la parte general es libre, no sé si incluye más cosas. Claro, es que tienes un comercio le puede pedir también productor ecológico... No sé si incluye más cosas. No, mira, ya, es que no... No me puedo adherir a eso. Pues para eso, pues para eso es para eso. Vale. Luego, respecto al transporte privado, a hacer cursos de conducción eficiente para la ciudadanía, ¿eh? No sé yo si eso interesa o no. Sí, vale. En este maricolá, coge el trato. También podemos hacerlo. Hombre, si este es un pueblo con mucho tráfico interurbano, interesa. Un rato río. Porque es verdad que se conduce de otra manera. Bueno, yo lo he hecho en curso, por ejemplo. Y bueno, no he comprobado a la larga cuánto ahorro porque no tenía mediciones. No me hacían mis mediciones, pero bueno. Hoy en día los coches ya te marcan si tuvo conducción eficiente o no. Ya te lo van diciendo. Y el consumo... Aquí aún estamos. Hay algunos coches que no lo marcan. O sea, la presidencia de conducción... La de este recarga de vehículos eléctricos me habéis dicho que ya tenéis dos puntos, ¿eh? Claro. Y me podéis decir de qué año son? Sí, uno de 2018, finales de 2018 y otro de este año. De inmediato. De acuerdo. ¿Y el coste estimado lo sabéis? ¿Eh? ¿El? ¿El coste estimado? ¿Cuánto ha costado? ¿Qué nos costó? Pues el semi creo que estuvo en torno al 11.000. Lo fue a través de la subvención. Eh... Y el lento... ¿Y el lento? ¿Qué es lo? El semi costó eso. Y ahora el lento, que es el que hemos puesto este año, nos ha costado dos mil... No he llegado a 2.500. Vale. Muchas gracias. Eh... Luego, un plan de movilidad urbana sostenible, interesa. Ya lo tenéis. También de apriestación del centro. Bueno... ¿Qué? Tú quieres que los mates? No, a. La verdad que yo estoy a favor de todo, vamos a ver. Jaleda, hay un pemos que está redactado y... Vamos a ver cómo se va encajando, y cómo se va tramitando. Si pones ahí... Mira, hazme caso, vamos a empezar por lo sencillito, que cumple la ordenanza de tráfico... que hagan cumplir la ordenanza de tráfico suficiente suficiente con que se haga cumplir la ordenanza de tráfico con eso ya bajarían las emisiones un treinta y tantos por ciento de los vehículos si tú las personas que ratonean y aparcan el coche en doble fila a la segunda vez los multas al final se dejarán el coche en casa vale un app de transporte compartido interesaría o ya tenéis ese servicio de alguna manera cubierto o realmente ¿hacen la municipal? hay relación hay muchas porque hay muchas noticias desde el año también este año hemos tenido una miniría de Smart Cities que bueno nos subimos al carro un poco porque la verdad es que nos dieron la oportunidad a coste de evitar y nos han echado un cable en ver sobre todo la baja de ahorita de lo que se puede hacer aquí y cuáles serían las prioridades y cuáles son las preocupaciones pero luego también nos ha servido para ir a a diferentes reuniones y ver cómo están actuando otros municipios municipios que ha estado Valencia por ejemplo y han estado municipios pues muy pequeños muy pequeños entonces cada uno a su escala lo aplica a su manera lo vengo a decir porque una de las reuniones que fue de movilidad hubieron empresas que están trabajando aplicaciones de de transporte compartido incluso de temas de coches como lo que se llama coches que se ponen a disposición para compartir los que estábamos allí también preguntamos porque claro Valencia pues sí Valencia es Valencia pero claro toda la área metropolitana es muy interesante porque hay mucho transporte hay mucho tráfico en el sentido Valencia y toda la corona claro entonces sí que las empresas que estaban allí sí que decían que claro siempre testean un poco Valencia y digamos esa primera corona pero que la idea sí que es también implementarlo en municipios cercanos entonces existir existe no es algo que tampoco tengamos que crear desde aquí sino sería contactar en un momento dado con esas empresas que ofrecen esos servicios vale es alguna modalidad la de los coches a disposición de la gente igual que ya se echen las motos por ejemplo en Valencia vale pero también puede existir simplemente bueno por lo que realmente no pues eso lo hacemos con el Telegram o con el Bandos la aplicación de Bandos un apartado de la aplicación de Bandos y ya te permite hacer una una app gratuita o sea la gente puede anunciar ahí me voy a... la aplicación pública de aquí en el principio un apartado para compartir se puede en alguna la de Bandos yo sé que se puede como han dicho la de Bandos sí tiene una herramienta que se puede utilizar para eso entonces os sale el económico porque ya si la estáis usando y bueno también hay APT que se pueden desarrollar o sea hay empresas que ofrecen un APT para con el principio en el caso yo hace cuando se me han hecho la aplicación de salvo y no se puede utilizar la disponibilidad de coches todo te digo te decía esta opción que decía la empresa te digo todas las opciones que puede plantear no está bien son mucho para medir claro luego comento el transporte a pie mediante medidas como la creación de camiones musculares itinerarios seguro medidas para reducir el orden del tráfico o bajar la velocidad o bueno sí básicamente eso que te arden menos que cambien las máquinas de cercanía y que nos pongan una del siglo XXI eso bueno esto ya lo tenéis dentro del PEMUS entiendo esto ya lo tenéis que cambienos pero es verdad si el PEMUS es una serie de medias pero sí claro luego hay otras que se escapan de nuestra el tema del PEMUS ojalá luego yo tome nota por la última reunión de la adecuación diaria y señalización para el uso de la bicicleta y aparcamiento seguro para bicicletas vale si me decís algún lugar en concreto donde detectéis que sea necesario implantar un aparcamiento seguro para bicicleta o una zona en la que sea necesario una señalización porque yo he visto de aparcamientos de bicicleta no se usan no sé si esto de aquí de la puerta alguna bicicleta se usa a lo mejor pero los que están en la zona de la castilla yo he puesto mi disco al pueblo y es muy difícil el bícico este puesto es muy difícil y bordillos tienes que por la la telefónica que está puesto en mitad de la acera que tienes que dar la vuelta o bajarte o dar la vuelta pero realmente no hay uso de bicicleta no hay uso porque no hay dificilidades claro es que estamos hablando de que hay desestabilidad pero es que también se cumple la ordenanza de tráfico y ya acabas con el 90% de los problemas si está la adecuación vía que es en el ción también de todas formas no es un pueblo tan grande como para no ir andando a los sitios es que puedes ir andando sobrado pero sobrado vale respecto al sector industria solamente en la zona de Mercadona lo del comercio y la que está en el agua y fuera para la casa y también sí que hay de acertar para la patología no hay nada y sí que hay de acertar no pensamos lo que pasa es que los cargos están en cuanto al sector industrial aumentar auditoría energética de la industria no sé si aquí el tema industrial es importante el sector industrial implantación de la ISO 50001 ¿cómo lo veis? ¿la ISO 50001? implantación de la ISO 50001 por ejemplo mediante la realización de una auditoría energética se puede conocer el líder energético de la empresa y detectar los puntos débiles la ISO 50001 establece los requerimientos para establecer el sistema de administración de energía por el Real de 2016 resulta obligatoria la realización de auditorías y de industrias con más de 250 trabajadores no sé si aquí hay alguna industria de 250 están la SPB y la de y la Cármicas Martínez en Oriente si aquí hay varias no sé la cifra la Bavaria 250 no sé si la Bavaria 250 a Sanpore y Medioscas y que no se puede hacer algo de lesión de la iniciativa de la industria para que realicen esa auditoría las empresas que tienen más de 250 hay empresas que por la propia actividad ya tienen una obligación de tener esas y luego el control de los días también lo estamos controlando si nosotros a las empresas que hay empresas muy potentes en el polígono estamos tratándonos sobre todo por el problema que tenemos de vertidos de ambas no estamos entrando en ese tipo de temas en cuanto a la producción de energía local me interesaría implantar por ejemplo solar térmica o solar fotovoltaica solar térmica para cargar agua para agua sanitaria principalmente o solar fotovoltaica para producción de energía pero ya a nivel de incluso de venderla por ejemplo yo vengo de Titaguas aquí todas las plantas fotovoltaicas que tiene el ayuntamiento son para vender la energía ¿vale? y obtienen beneficio de ello ¿pero porque tienen una planta? no 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 de los beneficios ¿pero la venden sin consumirla? sí no la consumen ellos la venden como para tener el medio creo que tiene un 7% de tasas que tienen que pagar con un impuesto y bueno pues no sé mucho más ¿eh? de esto hay una instalación de placas solares en la escuela de adultos ¿qué suena a esa? que esa la está explotando una empresa si no la está explotando una empresa está vendiendo una empresa es un contrato y es un contrato raro que nadie se sabe ni de dónde ha salido ni cómo ha salido ni dónde está el contrato o quién hizo el contrato no se sabe nada bueno pero lo que dice ella pues sí que estaría bien pero económicamente yo lo veo ¿y no sería más viable crear hacer como en Barcelona? una planta solar e ir vendiendo la electricidad a la gente a la es estupendo no yo qué sé lo que pasa es que en Barcelona no lo vende a la gente a ver empezaron primero para el torrestecimiento la vende y se lo repercute a la gente porque tú no puedes si no tienes un sistema hay que tener sueños a lo grande falta mucho por terminar la medida de que el sistema es un suelo entonces ¿que interesaría de alguna manera ese tipo de producción de energía local? la solar técnico o la solar fotovoltaica o no? a ver no lo hemos planteado porque cuando siempre pensamos en instalar placas es para automóvil para automóvil pero lo hemos valorado si es más rentable venderlo que consumirlo la verdad nunca lo hemos puesto sobre la mesa y para eso estamos primero primero para crear una empresa municipal y así poder gestionar la bueno pero no lo descartáis un poco de fondo sino que una cosa pensáis el problema que yo también hace ahora ahora no sé cómo será pero pero hace años pero hace años me acuerdo que te podías instalar en casa un contador inverso te podías no lo tenías que solicitar para vender la electricidad que te sobraba a las compañías eléctricas la que producías tú en tu casa hace años se podía la poder vender pero simplemente toda la burocracia que había que hacer y después que tenías que hacer declaración de IVA del IRPF que te repercutía de no sé qué al final no te interesaba venderla o sea tenías que tener yo qué sé 200.000 metros cuadros de placas solares para que te saliese rentable venderla vale por ejemplo como ya la estación constaba en forma de edificio pues por ejemplo el techo verde hay edificios que no siquiera tienen persianas o cortinas por lo cual toda la radiación solar se mete y calienta la estancia sin evitarlo temas de calderas de biomasa temas de sombras indirectas o sea plantar árbolado delante de edificios públicos para que dé sombra y no se caliente tanto el edificio verano o al contrario que sean árboles de hoja cabuca que permitan pasar las radiaciones en invierno y calientan un poquito la fachada ese tipo de cosas detectáis alguna reforma evidente en algún edificio que podamos pensar que se han planteado los cambios de ventanas en el blanco el cambio de ventana y marín porque el protopía está muy bien pero eso ya está yo creo que ya está planteado hoy para para que lo restamos sí sí yo creo que ya está planteado vale el cambio al primarín de dónde colegio blanco eso está ya iniciado ejecutado el proyecto no el proyecto pero la gente eso está lo que se ha planteado 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 alguna reforma de alguna infraestructura de transporte de energía o residuos con el fin de bueno prepararla para no conseguir impacto futuro por ejemplo hace el tema de acequia el cauce del río el confederación pero se está encauzando al terminando de encauzar el arrancó pero el cauce de que empieza la aparición que necesita eso que hubo es que se hicieron pero el que se ha planteado el río ya que eso ya se está terminando de encauzar se están poniendo rejillas nuevas para cualquier eso te lo tiene que hacer el confederación sí, sí, sí lo sé pero bueno lo hubo hecho una magoda claro, claro el hilo del tren o sea, aquí el hilo del tren el tren es muy importante así que ya que lo ven que vean que estamos quejando del tren vale bueno, precisamente una de las tiempos de mi grupo de transición en una de las plataformas por el tren claro si, por la gestión si, queréis ir a ver si, ya que queremos llegar a Valencia y aquí queremos usar el coche bueno, y luego por ejemplo meto superficie de área verde me comentabais que en la plaza esta por ejemplo no hay ningún árbol siempre, siempre vienen bien los árboles para dar confort para las zonas de los niños de la vacía pero si la plaza de los toros y las fiestas yo, 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 es que yo, es que me voy a tomar si se los llevan me hay que ir sembrando en Jardinqueras pero ahora mismo no me he idea pero que se haga una plaza en el centro del pueblo unas fiestas de los toros que es la plaza o no llevárselos de dichamente o no llevárselos árboles que autóctonos que aguanten plantaciones pero también hay un problema porque hay que cuidarlos porque por ejemplo había jardineras ahí en frente de la farmacia y cuando pega el sol en las jardineras que encima son negras la planta ya está crucificada o sea, directamente llega el jardinero la rega por la mañana a las doce le empieza a pegar el sol le estamos quitando mafioteras cuéntese enriquece y todas las mafioteras negras todas apúntalo, eso es un problema luego si quieren hacerlo yo creo que el tema es dentro del pueblo en el polideportivo canta bien pasta césped que no haya ingresa si quieras los sábados están superando la gente joven y anciana es necesario con el polideportivo el polideportivo que suja que es de verdad que te gustaría estar bajo un árbol leyendo un libro que entra sol por todos los lados no hay respuestas ningun en arquitectura aquí hay algo hay cultura a todos vale lo que pasa es que la cooperativa es muy activa si se encarga de todo eso la cooperativa si es que sé que además en el tema de subvenciones y de ayudas la cooperativa se mueve muy bien en ese tema así que lo sé eso está todo una cosa que funciona bien y ya está porque campañas relacionadas con la salud y la concienciación ambiental y sensibilización de la población puede ser simplemente pues en los festejos municipales estos que me mencionáis pues que no solo tengan una cara festiva sino que también se tengan en cuenta en medio ambiente en esos festejos por ejemplo vajillas que no sean de usar y tirar fundamental o básico o de cerámica que sea encerrada o compostables poner eso de ordenanza principal básica para todo lo que sea barra de comida paso de reutilizable a cambio de un euro por el cambio y que la gente lo pueda reutilizar para las fiestas entonces si ya lo tenéis o lo pensáis implantar el futuro que no está es que claro aquí es que yo desde el área de medio ambiente puedo hacer algo que esté en mi área porque si me termina fiesta yo puedo dar consejos y decir esto estaría bien esto pero se pueden hacer más cosas quiero decir tener permiso de barra por ejemplo pero eso no entra en el consejo de aire en el ambiente claro pero ahora es con el de fiestas pero es que de todas formas es que a ver déjalo que ha entrado hace un mes macho déjalo que usted ya lo tiene a mirar como dios si puedo que esté en el trabajo si puedo que esté en el trabajo que tengamos un mes de que puede restringir que me imagino que puede ser un mes medio ambiente pero la ordenancia medio ambiente previendo ese tipo de vasos o ese tipo de vajilla la no reutilizable o la no compostable pero no solo a las barras yo me iría a Mercadona Consum donde se venda ese tipo ya son compostables no sé yo si Mercadona en Consum venderán barras de plástico y tal no lo sé pero hacerlo en todos los ámbitos que no que no puedas que no puedas luego a Mercadona te venden la mandarina peladita en la en el tupper ya está chicos gracias gracias gracias